Gracias Carolina, y el Jan Amables Televidentes. Miren, desde hace unos días he escuchado y he visto que el Ministerio de Interior y Policía anuncia la reducción importante de la delincuencia y actos delictivos. Y no me ha llamado más que asombrarme, porque paralelamente hemos estado recibiendo la muerte de oficiales, la semana pasada la muerte de oficiales, la muerte de un propietario que fue, no sabemos si fue con la intención de matarlo directamente o fue a asaltarlo, que él repelió, se ven las imágenes cuando él muere, cuando él cae. Un taxista desaparecido aparece entre unos matorrales. Ayer un taxista de 22 años, señores, el otro de 24, creo. ¿Qué está pasando en esta sociedad? Que el grado de delincuencia se aumenta inmediatamente, las autoridades dicen que se ha bajado. Es como una provocación. Y siento que hay una tentativa contra la paz pública constante. Y no quisiera pensar que es que estamos en manos de la delincuencia, entonces, o que bajo el control de la delincuencia. Eso no es República Dominicana, no podemos permitirlo. Y lamento mucho que aquí ya es común conocer la situación de los jefes policiales. Con la llegada de TEN a la jefatura, fue como una especie de alivio, un aliciente a la mal y desproporcional imagen que ha tenido la policía. Pero ya estando en el puesto, han muerto policía en intentos de atracos que lo han querido, han intentado el de ayer, fue un coronel, creo, que intentó evitar un atraco. Y eso nos deja a nosotros impactados y no sabemos a quién creerle, si a la autoridad o al nivel de información que tenemos. Y de lo que se ha hecho eco la prensa nacional. Da grima. Y a nosotros nos debe preocupar, como comunicadores, advertirle y pedirle a la autoridad que hagan algo. Y decirle a los derechos humanos de qué lado están, preguntarle. ¿De qué lado ustedes están? Porque basta con que la policía haga una acción y me imagino que es inevitable que no sea violenta. Porque que es violento y tiene arma y la usa de forma indiscriminada contra civiles y contra personas inocentes, qué le vamos a pedir por vía de consecuencia al policía que trata de preservarse él y de frenar a un delincuente o un malvado. Es una situación que nos pone a nosotros a pensar, pero ven acá, los derechos humanos, sí, bien, pero el intento de paralizar a ese individuo, muchas veces ese individuo no se deja paralizar ni entiende otra cosa que no sea mediante los actos de violencia que él mismo genera. Un policía que no tiene la formación de contingencia ni la inteligencia emocional para atender casos de violencia. Ni las herramientas, porque si tuviera una pistola eléctrica... Bueno, ni las herramientas. Si tuviera una pistola eléctrica, quizás... Lo paraliza de forma introspectiva, no muere, no se le hace mayores daños y se apresa. ¿Y qué es lo que ha faltado aquí? ¿Por qué se han hecho tan difíciles? Mira, se tiene cámaras corporales y armas de todo tipo. Yo no creo que las armas eléctricas sean más caras que las armas convencionales. ¿Qué ha pasado aquí? ¿O es intencional para que no tengamos las herramientas? Y han tenido todos los presupuestos. Entonces, yo creo que hay ingredientes de todo un poco que confluyen en esta situación y de la... y sobre todo la experiencia y la experiencia informativa. Ya lo que pasa en Polonia, como es el caso que comentábamos ahorita con respecto a las migraciones, a nosotros nos llega de segundo y está en Polonia, ¿qué no pasará aquí? Entonces, yo aspiro a que de una vez y por todas se pueda sortear la mejor suerte a la institución policial que está llamada a velar por el orden público y fortalecer los mecanismos de contrarrestar el auge que ha tenido la delincuencia o el aumento de la delincuencia, más bien el aumento de la delincuencia. No como ha dicho el ministro de Interior y Policía o que parece que cuando lo mencionan se activan una especie de fuerzas maliciosas para dejar en mal al ministro y al propio jefe de la policía. Aborden eso, devuélvamos un poquito de paz y de seguridad ciudadana que tanto la necesitamos, que eso va dentro de nuestra calidad de vida. Aparte de los malos salarios, aparte del aumento de la canasta familiar y aparte de que el Estado no ha podido intervenir nada, ninguna industria, ningún producto, nada, no está dejando a su suerte. en respecto al consumo y los precios del consumo hoy día se han elevado tal que han reducido nuestra capacidad económica para enfrentar nuestras necesidades. Energía cara, la gasolina va para 300 por lo que veo y Tobiso no, yo creo que debiera de renunciar. Sí, si él se respetara debiera renunciar. Pero aquí yo no he visto un funcionario que envuelto en aspectos de incompetencia, de escándalos a su alrededor, renuncia, como tú ves esas naciones desarrolladas que por cosas menores dimiten, dejan el cargo, la función. Porque no pudieron responderle a las exigencias del cargo. Y le voy a decir algo, lo voy a remontar al 2004, hasta el 2000, todos esos años, ¿a cómo llegó el barril? 172 dólares. El dólar a 58, casi al 60. Y la gasolina llegó a 240. ¿Qué está pasando hoy con el dólar en control en 56, con el barril apenas 82? y que no se pueda lograr reducir la intervención de particulares. Está saliendo más costoso que en Estados Unidos. Entonces, todo eso gravita en la calidad de vida del dominicano. Y lo que se agrega más, que no he querido, como yo he tenido la semana pasada tres días consecutivos tocando el tema de Haití, voy a dejar que mis compañeros sean que los desarrollen. Pero eso se agrega a la situación del dominicano. Y esperamos que así se pueda sortear una mejor suerte para todos nosotros como país. Que el aumento o lo que se llama las estadísticas económicas que nos dan a nosotros como una economía que se ha ido mejorando, le voy a tomar la palabra al propio Seara Hatton que es el encargado de planificación y economía que lo que ha faltado es que haya una mejor distribución de la riqueza y que no se quede en tan pocas manos porque ahora mismo no tenemos acceso más que a ser los que brinden el servicio por pagas muy mínimas. Entonces, todo eso gravita en la calidad de vida del dominicano y tú entonces lo defines si la calidad de vida que aspiramos es reducción de nuestro salario reducción de nuestra capacidad de comprar para comer miedo por reducción a la seguridad no es eso es que haya seguridad No, pero espérate Francia escúzame que te interrumpa en tu comentario brillante pero es que ha dicho el ministro de interior y policía busquen eso que eso tiene que estar por ahí que se ha reducido la delincuencia en la república dominicana en un 40 en un 70 y hasta en un 100% eso para mí eso lo dijo el ministro y cuando yo he escuchado de este tipo de comentarios por parte de quienes tienen que velar por la por la seguridad ciudadana en este caso el ministro yo lo único que digo ay no, no, no no toque esa tecla no lo diga que inmediatamente se incrementa es que no lo dejan tranquilo desde que dice eso muerto un coronel muerto un teniente muerto un cabo ustedes no lo vieron entre miércoles jueves viernes sábado y domingo y hoy es martes sábado el taxista aparece muerto desde el sábado anoche ayer en la tarde aparece muerto el otro taxista es grave ver una una reacción de la delincuencia en esa forma cuando se está procurando que la población adquiere una percepción distinta de lo que es la realidad que está viviendo pero al salir de su casa a trabajar va con el temor la motofobia es una realidad en este país yo sufro de motofobia no hay veces que yo escuche el ruido de un motor que yo no haga un giro rápido para saber de donde viene y hacia y quienes vienen así no se puede vivir pues yo aspiro que el estado y quienes se tienen que ocupar de estos asuntos se ocupen de estudiar bien para poder tener una verdadera acción contra la delincuencia no una reacción porque cuando lo hacemos lo hacemos de forma incomprendida y muchas veces la 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 medicina es más mala que la enfermedad pero no dejo de preguntarle a los derechos humanos de que lado están ustedes yo solamente veo los derechos humanos cuando matan un delincuente yo le pregunto de que lado están ustedes de los derechos humanos universales y de identificar que el delincuente ha decidido llevar esa vida en contra de la sociedad que es la que pone las víctimas y la que pone los recursos de que lado están ustedes a los derechos humanos a los que dicen promover los derechos humanos muchas gracias